Sí, efectivamente son más de 200.000 damnificados, más de 600 muertos y más de 2.000 personas que quedaron heridas. El 80% de los servicios de agua y también de lo que es electricidad, la electrificación ha quedado interrumpido en la región y el distrito más afectado es en el que nos encontramos. El distrito de Hunter es el que requiere mayor apoyo, por eso la presencia del ministro, de todo el equipo que lo acompaña. Si nosotros como autoridades damos el ejemplo, participamos activamente, estamos seguros que vamos a tener también una respuesta positiva de la población. ...con el cambio de rato. Messi ha clasificado este sismo de nivel de emergencia 4. Conocentes de las instituciones educativas. ...con el provincial, oberta, pues, visita inmediatamente... ...60 y 80 kilómetros por hora, como podemos apreciar... ...un equipo del Cuerpo General de Bomberos y toma un contacto. Procede a desplazar un equipo conjunto de rescate de heridos. ...con la finalidad de poder realizar el... ...de búsqueda de salvamento aéreo. ...con su compañera de intervención rápida intervenga en apoyo de sus acciones por haber rebasado su capacidad. ...con la finalidad de poder realizar el... ...y ayudar en el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Dicho simulacro, nos servirá a todos los presentes para entender la gran labor que realiza la Fuerza Aérea del Perú... ...cuando ocurre un desastre natural de este tipo. Para ello, en la base coronel FAB, Margo Esquenol Oliva... ...se mostrará todas esas capacidades para poder ayudar a la población en situaciones de desastre como esta... ...así como el gran nivel de entrenamiento con el que cuenta todo el personal de la Fuerza Aérea del Perú. ...de la Fuerza Aérea del Perú. ...y a todos el aire del grupo aéreo 2... ...redondan a la patria y van más allá del rebelde... ...sentimentas constantes de elevada moral... ...de espíritu combativo... ...que no conocen la palabra adversidad... ...abrimos el camino a la pintura de visión... ¿Cuántos años estuve acá? Yo pasé por acá algo de tres meses haciendo cursos, porque luego regresé a Lima. ¿En esa época el servicio militar era obligatorio? El servicio militar era obligatorio... ...sin embargo, yo voluntariamente sí a los 17 años entrarme. ¿Y después ya no quiso pertenecer a una carta armada? No, porque tenía yo desde muy chico claro que mi vocación era la política... ...pero lo que sí, digamos, permitió mi paso por el servicio militar... ...es hacer ese link entre política y defensa. ¿Y ahora usted cree que debe ser obligatorio? Yo creo que debe ser siempre voluntario... ...y además, a medida que van cambiando los tiempos... ...yo creo que la modernidad nos exige también tener tropas especializadas. ¡¿Y también? ¡¿Y también, bien! ¡Con ver经rijos para el Conseguía Bebinar! ¡Jillas! ¡¿Por qué, por qué!